Quería hablarles un poquito de historia precisamente, de la historia que mejor yo conozco que es la de mi vida. Antes que se me olvide. Yo estudié historia del arte en la universidad. Sin embargo, cuando estaba con mi décimo grado, quería estudiar, estaba muy decidido, quería estudiar física nuclear. Gracias a Dios que no me dio por eso. Pero les explico por qué quería estudiar física nuclear. La culpable básicamente era una editorial soviética que publicaba sus libros en otros países, en Cuba, en español, y que yo coleccionaba ávidamente, que se llamaba la editorial MIR. Como dice Frank, los que están entre 45 y 120 años se acotarán quizás. La editorial MIR sacaba básicamente libros de divulgación científica con nombres de tanto gancho como matemáticas, recreativa, cálculo de probabilidades 1, cosas así. Pero eventualmente sacaba un libro de ciencia ficción soviética. Y realmente esos libros, que en esa época era casi lo único que teníamos disponible, o sea, por unas ediciones innovativas de la librada política, realmente me incentivaron la imaginación. Recuerdo, no salían muchos, realmente, porque cada 6 o 7 libros de divulgación científica salía uno de esas aficiones. Pero recuerdo algunos que fueron particularmente importantes. Uno que se llamaba, por ejemplo, Guianella, un tipo que se llamaba Georgi Martinov, que además tuvo una versión radial. Por eso hay gente de esas aficiones. Por lo menos conozco a dos Guianella, que deben su nombre a esa novela. Guianella básicamente trataba sobre una tipa alta y verde, obviamente extraterrestre, que además estaba buena, que estaba en la Tierra, bueno, concretamente en el comunismo desarrollado en la Unión Soviética y se maravillaba y había venido un mundo que estaba en desigualdad y tal. Primero me gustó eso, de que fuera verde y estuviera buena. Los americanos no hacen eso. Los americanos en todo es verde lo más, pero lo mejor que puede ser es el Shrek. Y lo peor, o sea, monstruos con tentáculos. O sea, esa realmente, esa posibilidad de un extraterrestre antropomorfo, y repito, que estuviera buena, es un detalle importante, coexistiendo con nosotros me pareció muy arrectivo. Había una novela que se llamaba La tripulación del Mekonga. Mekonga es un río, pero bueno, en este caso es un barco. De dos tipos que se llamaban Wodkowski y los budianos. Yo como Frank tengo también una gaveta en la memoria para aplicar este tipo de información inútil. Pero que trataba una historia fascinante, realmente una cosa que a mí me... que fue esta directamente la que hizo que yo quisiera estudiar física. La novela trataba un grupo de científicos jóvenes soviéticos que encontraban un manuscrito de unos brahmánicos, o sea, un manuscrito de la India Antigua, donde se decía que, y sobre todo cómo, los brahmánes habían descubierto una manera de hacer penetrable la materia sólida. Y lo utilizaba para amedrentar a la clase explotada, como si le hiciera falta la de eso. Pero era impresionante, o sea, concretamente podían pasar a través de las paredes sin perder la forma. Eso me pareció... ¡Wow! O sea, yo, la ciencia y yo no nos hablamos mucho, realmente son los míos. Pero aún así, o sea, incluso yo me daba cuenta de que la, digamos, la comentación científica era como bastante endeble. Es cierto que, ustedes saben, los átomos y las moléculas no es materia sin solución de continuidad, o sea, lo que más hay es espacio. Son bolitas que giran una alrededor de otra y están unidas con fuerza subatómica. Y efectivamente, entre esas bolitas hay mucho espacio. Pero justamente en la novela lo que se decía es que tú, digamos, disminuía, entonces así desaparecer esa fuerza subatómica y entonces, claro, una bola por aquí y la otra por qué hacer, carajo, eso podía pasar dentro de otra estructura. Pero, por supuesto, si tú le quitas la fuerza subatómica, que es lo que mantiene los átomos posicionados, al menos reguero, de electrones y protones, yo perdí un electrón igual que este, a quien vio uno, o sea, ese tipo de cosas. Bendecito. Sin embargo, sí, exacto, pero la idea era fascinante. Los soviéticos en la novela lo utilizan para algo que me pareció también muy buena idea si eso existiera, una buena aplicación. Los tipos hacen un oleoducto sin tubos. O sea, desde Bakú, está en la, esta ciudad de la Serbechán, que está en la orilla del mercado que es la principal zona controlífera que es el universo soviético. Entonces, por ejemplo, un oleoducto hasta Praga, digamos, un país socialista, claro, normalmente tenía que, tú tiraba un, 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 y tú tiraba el tubo, el tubo de, o sea, el chorro de petróleo, si, en, guiado por esa red de las, sin tubos, porque el chorro de petróleo iba atravesando la tierra y llegaba directamente a los tanques allá en Praga. Entonces, lo que ahorraba, por supuesto, en toneladas de metal, en, en mano de obra, en maquinaria, o sea, en abrir los huecos para poner todas esas toneladas de metal, o sea, realmente una cosa ingeniosa si se pudiera hacer. Claro, mi mente no, no volaba tan al lado, el tubo, en la principal aplicación práctica que le vi, y por lo que quise estudiar física nuclear, fue para poder meterme en baño de la sembra, en la lena, o sea, la clave, 14 o 15 años, imagina tú, puedes meter la 5 y media más o menos, pero cuando todo mundo se iba a bañar para la, la formación de las 6, para ir al comedor, te metes dentro de la pared, nada más se te ven los ojos, la nariz, la punta, de los pies, y además, si te cogen, no te puede hacer nada, ¿qué te puede hacer? no te puede coger, literalmente, en fin, eso me pareció, yo dije, yo soy el tipo que va a inventar la penetrabilidad de la materia solar, y voy a estudiar física nuclear, por suerte se me pasó en dos años, porque cuando llegué a 12 grados, yo sacaba, en fin, 100, 98, ese tipo de notas espectaculares, en español, literatura, historia, pero lo que era matemática, física y química, ochenta y pico, setenta y pico, ahora como el universo estaba tratando de decir menos, y bueno, finalmente, de por historial, recuerdo otra historia, que me pareció también muy buena, de uno de los, posiblemente, de los escritores más importantes, de toda esa camada, de escritores soviéticos, que eran los hermanos, Arkady y Varysa Strugaski, que en la editorial Mil, publicaron varias novelas de ellos, como que difícil es el dios, cataclismo en iris, pero, esto que voy a decir, es un cuento, que me pareció brillante, que se llamaba, no estaba muy bien traducido, en sus pechos, se llamaba, Relatos sobre una gigantesca fluctuación, que es un tipo, que está en un balneario, eso está en un libro, que se llama Viaja por Tres Mundos, cierto, porque si aquí lo quiero buscar, en la librería de veo, el libro está muy bueno, todo el, un tipo que está en un balneario, y se encuentra con otro, este se da cuenta, que aquel está loco por hablarle, por decirle algo, se para al lado de él, se pone, hasta que el otro no puede más, le dice, compara, tengo que contarte algo, esto no puedo quedar callado, esto le dice, cuéntame, entonces el otro le empieza a contar, ustedes saben que la ley de la física, se cumple, siempre, en realidad casi siempre, eventualmente es posible, que un trillón de veces, haya una vez, que no se cumple algo, pero eso funciona, en el teórico, eso nunca ocurre, o sea, esas desviaciones de la ley, por acaso leyes, no ocurre prácticamente nunca, pero existe la posibilidad teórica, que ocurra, bueno, a este tipo, le pasaban todas esas cosas, que la ley de la física, donde la ley de la física, no se cumplen, por ejemplo, el tipo, ustedes saben que si tú, por probabilidades, si tú coges una moneda, y la tiras al aire, o el famoso panecillo, con la mantequilla, con la tostada, con la mantequilla, al menos si lo tiras tres veces, puede que te caiga las tres con la mantequilla, si lo tiras diez, puede que te caiga las siete y tres, pero en la medida que los números, se van haciendo muy grandes, tiende a ser mitad y mitad, tiende a ser ficti-ficti, a lo mejor lo tiras diez veces, y te cae cinco mil doscientes, en una, en cuatro mil ochocientas, o sea, tiende a equipararse, pero el tipo, por ejemplo, tiraba cien veces parecido, le caía en un o veintinueve, con la mantequilla para arriba, el tipo, por ejemplo, en un momento específico, le cae un meteorito en la espalda, el tipo una vez, estaba en su habitación, y de pronto, delante de él, el agua del florero, empezó a servir espontáneamente, o sea, se recogió el calor de la habitación, y vio espontáneamente, sin que la aplicaran, en fin, le pasaban todo ese tipo de cosas raras, entonces, de pronto, esa, de que se pudiera hacer humor, que se pudiera hacer ciencia ficción, con las leyes de la física, o sea, eso me pareció fascinante, con el tiempo, y con el haber estudiado la historia de la arte, me di cuenta que en realidad, lo mío no era la ciencia, pero que, si me gustaba la ciencia ficción, la posibilidad esta, de especular, sobre situaciones, posibles, aunque fueran ilógicas, y realmente, eso se lo dejo a esta editorial, que, además es interesante, mil en ruso, a ver, aquí todavía, que sepa ruso, mil en ruso, quiere decir paz, y también quiere decir mundo, cosa que es muy rara, son dos palabras, pero quiere decir exactamente, esas dos cosas, de hecho, si tú dices en ruso, paz en el mundo, tienes que decir, mil, 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 entonces, imagino que aprovecharon esta, doble significado de la palabra, para el nombre de la editorial, porque además es una editorial, que publicaba en la Unión Soviética, libros de educación científica, y de ciencia ficción, de escritores occidentales, y en los países occidentales, libros de ciencia ficción, y de educación científica, de escritores soviéticos, en fin, la editorial siguió, incluso después que terminó, la Unión Soviética, pero bueno, ya después desapareció y tal, pero quizás todavía por ahí, se encuentren, en la segunda mano, algunos de sus títulos fabulosos, como dije, Viaja por otro mundo, Guianeya, la tribulación del Mekón, la nebulosa de Andrómeda, de Iván Efremov, quizás la novela de ciencia ficción soviética, más conocida, que postulaba un futuro comunista, perfecto, como diría, Milán Kundera, el paraíso socialista, que es tremendamente aburrido, según Milán Kundera, lo que se, lo que la sociedad comunista, o socialista, aspiraban a, que fue la perfección, que fue la sociedad ideal, era burridísima, por ejemplo, en la nebulosa de Andrómeda, hay un capítulo entero, dedicado a explicar, esa rara perversión, que tenían los antepasados, o sea, nosotros, de querer tener carros individuales, o sea, lo explican como una especie de perversión del pensamiento, en esa época, lo único que había era, transporte colectivo, unos trenes, que sí llegaban cada 30 segundos, pero eso de tener carros, una muestra del individualismo, de épocas pasadas, gracias a Dios, bueno, a Dios, no, evidentemente, gracias a, gracias al desarrollo de la empresa productiva, estaba superado, entonces, eran libros que, obviamente, eran de otra época, y postulaban una sociedad distinta, pero como en todos los, con todos los movimientos estéticos, como en todos los países, había cosas malas, cosas regulares, cosas extraordinarias, a veces, yo hablaba aquí otra vez, de eso, a veces tendemos a, a votar el niño con agua sucia, y a pensar que todo el arte, o sea, todo el cine, toda la música, toda la literatura, que se hizo en los países socialistas, era una mierda, por el hecho de ser eso ahí, hecho ahí, para nada, había cosas extraordinarias, no necesariamente aquellas que migraron a Occidente, también muchas que se quedaron ahí, y bueno, en el caso mío, por ejemplo, que, yo no tuve televisora hasta que tuve 13 años, estos libros, estas novelas de radio, realmente te abrían la imaginación, porque cuando tú ves una película, y a ver, en el cine me encanta, de hecho, es una de las cosas que hago, no es para criticar, es decir, pero cuando tú en la película estás viendo las cosas, cuando tú las lees, las imaginas, de hecho, no sé si recuerdan cuando salió, el señor de los anillos, la trilogía sin autográfica, una de las principales, el obvio que la gente hacía, era con el video, yo me imaginaba así mismo, el barro, me imaginaba así mismo, a los orcos, porque respondían al imaginario colectivo, pero no siempre es así, tú te construyes tu propia situación, te dejan a las personas de una manera, que no coinciden realmente con la verdad, y eso estimula la imaginación, en una primera instancia, y en una segunda instancia, lleva a alguna gente, a intentar regularlo, o sea, a intentar escribir, yo recuerdo que yo quería ser escritor, o sea, quería escribir, aunque, digamos, a nivel familiar, y eso simplemente decían, que eso no es una profesión en serio, tú dedicas de jacuilla, además escribe, y quería ser escritor, recuerdo que cuando, estaba recién terminado la universidad, una amiga mía, me prestó, el primer tomo del señor de los anillos, ese tipo de préstamo, de mira, hoy es lunes, lo tengo que volver, viernes, léetro en tres días, ustedes saben, unos tocho de ochocientas páginas cada uno, por ejemplo, soné en dos días, después de la semana que viene, el siguiente me trajo el segundo, después del tercer, cuando yo terminé, leíme aquello, por supuesto me encantó, pero hay una parte de mí que digo, me voy a dedicar a vender churro, no sé, a limpiar zapatos, a hacer policía, algo en lo que nada que pensar, porque esto, no es que yo no lo pueda superar, es que no me pueden acercar, o sea, por Dios, y necesito mucho tiempo, para darme cuenta, que tú no tienes necesariamente que superar esas cosas, sino encontrar, tomar de ahí lo que te sirve, encontrar tu propio camino, pero digamos, ese tipo de cosas, bueno, son culpables, de que yo quería, mienta como la que lo voy a leer ahora, para caer en materia, le voy a leer un par de cuentos, un artículo, este es un libro, de NOS y otro, grupo en que yo estuve hace años, que son cuentos, una cuartilla y media, son cuentos que publicamos en DDD, bueno, uno de cada tres, nosotros dos no lo regresamos, pero bueno, eventualmente publicamos algunos como este, este es un, este lo leí hace un año y pico en esta peña, y es una especie de, de oda al periodismo cubano, ya verán, se llama, Nacen para ser felices, el jefe de redacción, encargó a Galimatías Pérez un artículo, acerca de los logros del país, en el terreno de la salud, siendo como eran evidentes, y multifacéticos dichos logros, Galimatías no prohibió dificultad alguna, para la realización del trabajo, el propio jefe, suministró al periodista, algunas cifras comparativas, que podrían ser reútiles, aprovechando la tranquilidad que había en la casa, su mujer estaba para el hospital, Galimatías puso una hoja en blanco, en la máquina de escribir, y comenzó a desclear, quería que el primer párrafo tratara, sobre la disminución de la mortalidad infantil, uno de los triunfos más importantes, de nuestra medicina, en el contexto tercer mundista, escribió, sin la revolución, 200 mil niños, habrían muerto en su primer año de vida, 100 mil en el segundo, y casi 40 mil antes de los 5 años, mientras que las cifras reales del pasado año, son de menos de 2 mil niños, que comparados con más de medio millón de niños, que mueren en Latinoamérica, y 2 millones en todo el mundo subdesarrollado, arrojan un total de niños, que, redeyendo el escrito, al periodista le pareció que la redacción era un poco confusa, quitó la cuartilla, puso otra, y empezó de nuevo, si se divide el número de niños de América Latina, por las posibilidades reales de vida, y se resta la cantidad de niños muertos en un año, arroja un total de 200 mil niños, y si multiplicamos estos niños por 10, tendremos que en el año 2000 morirán 2 millones de niños, que sumados a... Galimatía volvió a romper la hoja, y decidió hacer los cálculos en un papel aparte, a ver, estos niños se suman a aquellos, después se restan y multiplican, de pronto le sobraron 25 mil niños, que no sabía bien si estaban vivos o muertos, si debían morir o si estaban muriendo, parpadeó, ¿qué iba a hacer él con tantos niños? tachó y volvió a empezar, ahora le dio una cifra exorbitante de 6 trillones de niños que no llegarían a los 5 años, aquello no podía ser, encendió un cigarro y procuró calmarse, 5 minutos después lo intentó con de nuevo, esta vez fue peor, porque el número lo dio con fracción, y no podía morir medio niño, eso no era lógico, Galimatía empezó a sentir un odio irresistible contra aquellas criaturas numéricas, una hora más tarde sabía con certeza que en el mundo iban a morir más niños de los que iban a nacer, de modo que no valía la pena tenerlos, ya tenía escrito dos párrafos sobre las ventajas del matrimonio sin hijos, cuando se llamó a capítulo y decidió intentarlo por enésima vez, la cuenta arrojó un faltante de 5 millones de niños, que no tenía de dónde sacar, con los nervios desechos miró al cielo raso mientras su mano garrapateaba en un papel, luego miró el papel, había dibujado niños volcados, vamos a ver, se dijo esto tiene que salir, si tomamos la raíz cuadrada de un niño, sonó el teléfono, era la esposa de Galimatía que lo llamaba del hospital, alegremente le comunicó que sus sospechas se confirmaban, estaba embarazada, pero se fue el que me lo dio, y bueno y ahora otro corte igual que si no lo he leído aquí, que es una, ustedes han leído este tipo, siempre me ha llamado la atención por ejemplo que en las medicinas, dice consulte literatura adjunta, se han fijado que los prospectos le llaman la literatura adjunta, que tiene eso de literatura, o sea eso está mal escrito, donde lo haya y mal traducido, y me sucede también muchas veces con los prospectos turísticos, sobre todo los prospectos turísticos que están hechos en, que se yo, en Cuba y está traducido al noruego, bueno yo no sé noruego, pero me costo un arco de ritmo que noruego, que tiene que errores, entonces bueno este es un imaginario prospecto, hay gente que se está dando cuenta ahora, esto es un imaginario prospecto, de un imaginario castillo inglés, y se supone que es un oso para atraer turistas, el castillo de Northumberland on Avon, es uno de los sitios turísticos más visitados, del norte de Inglaterra, Bermapa, construido en 1313 por Otter de Sint, Sir Robin Newcastle, duque de York, fue mandado a demoler por su hijo, Sir Gawain el Grande, construido de nuevo por el hijo de este, Sir Arthur el Enorme, demolido una vez más por subasta, o Sir Paul el Descomunal, reconstruido por su primogénito Richard el Gigantesco, totalmente destruido por los siervos de su primo Sir Michael el Exorbitante, que no había dicho que lo destruyeran, pero era la fuerza de la costumbre, no fue hasta 1527, que al ser preguntado si Lancel y el enano grueso, entonces señor de esas tierras, si se construyó o no el castillo, dijo que se lavaba las manos, lo que fue interpretado por sus vasallos al pie de la letra, edificóse en el lugar un lavabo público, ver grabado, en 1933 los descendientes de la familia Newcastle ordenaron demoler el lavabo, pero queriendo conjurar la negra leyenda del castillo, no construyeron uno, sino que trasladaron al lugar otro castillo ya existente en los alrededores de Shannon, Irlanda, ahora Northumberland, O'Neillbon es sede del Museo de la Armonía Generacional, la cercanía del castillo atesora muchas maravillas naturales e históricas, está por ejemplo el célebre Pantano del Relicario, donde se dice existe hoy en día un relicario medieval lleno de piedras preciosas, varias expediciones han intentado rescatar de la profundidad del pantano el tesoro sumergido, pero hasta el presente solo han logrado hallar los cadáveres de miembros de expediciones anteriores en avanzado estado de putrefacción, ver foto, no lejos de Northumberland se encuentra también la gran caverna del dragón, en cuyo interior reina la oscuridad eterna, ver foto, tiene la tradición que en esta caverna viviera un gigantesco dragón que ha terrorizado a los habitantes de Villorrio vecinos, esto por supuesto no pasa, es una leyenda, en el interior de la caverna no se ha encontrado dragón alguno, a lo sumo varios gigantescos huevos escamosos de 3 metros de diablo, indudablemente la mayor maravilla de la zona es el gigantesco monolito que se alza escaso a 200 metros de las caballerizas del castillo, se trata de un bloque macizo de fango y estiércol, petrificado por el tiempo que data de la oscura época céltica, en la edad media aquí se armaban caballeros los hijos de los nobles de la región, debían trepar a la cima del mismo, vestidos con armadura y yelmo, y auxiliándose únicamente de sus manos enguantadas, y una vez arriba inscribir su nombre en un libro mágico que allí había, miles de jóvenes lo intentaban, pero muy pocos coronaban la empresa con éxito, en esos tiempos casi nadie sabía escribir, muchas son las ofertas turísticas para el confort del visitante, pantagrólicos banquetes medievales, donde el turista puede devorar un buey de asientos sin cubiertos, encuentros con fantasmas, ver foto, y con los espectros de Sir Lancelot, del rey Arturo y de la luz solar, derecho de pernada sobre las doncellas de la vecindad, con un pequeño pago extra si el turista está interesado en que el marido de la doncella no se entere, permanecen las mazmorras y las salas de tortura del castillo, esta posibilidad goza de una oferta especial de ilimitada duración, para los visitantes que no puedan pagar algún servicio brindado, y finalmente una justa en la palestra vecina del castillo, con vestuario, caballo y lanza auténticos, en caso de lesiones al turista interesado, le garantizamos un servicio médico completo, de época, visítenos, no pierda su tiempo en playas modernas o haciendo castillos en el aire, Northumberg Llanoneivon, le garantiza servicio de calidad, en un ambiente medieval único, y usted se sentirá entre nosotros como un señor feudal, recubierto de acero y pedrería, mientras sus siervos afuera, padecen hambre, suciedad, y horribles enfermedades, ver fotos, no deje de visitarnos. Gracias, por haber quedado.